¿Qué es el precepto en la Biblia? ¿Qué es el precepto en la Biblia? ¿Qué es el precepto en la Biblia? ¿Sí? La única mitzvá. Y esa única mitzvá, ¿cuál es? ¿Sí? Ama a tu próximo como a ti mismo. Bueno, es casi imposible no hacerlo. Cuando uno entiende realmente cómo funciona la mecánica de este universo, es casi imposible no amar al próximo, porque la mitzvá lo que dice es a la persona próxima. Después se lo tradujo como prójimo. Si uno entiende que a nosotros solo se nos acerca gente por afinidad de forma, siempre el que está próximo es como vos mismo. ¿Sí? Entonces, y según en dónde está tu estado de amor para con vos, es lo máximo que vas a poder dar para con el otro. El problema es que la mayoría de la gente no se ama a sí misma, pero bueno, eso es un tema aparte. La cosa lo que dice acá es, si eres cuidadoso y cumples, o si eres cuidadoso en cumplir todo el mandamiento que yo te ordeno hoy, vivirás y te incrementarás y entrarás a tomar posesión de la tierra que Yudkei Babkei te prometió. Podría decir Dios como está traducido acá, pero nosotros sabemos que decir Dios no tendría sentido, porque Dios es una forma que tiene la gente de echarle la culpa a alguien o a algo que no conoce. Dice, acuérdate de todo el camino por donde te condujo Yudkei Babkei, tu Dios, durante estos cuarenta años en el desierto. Si uno pudiera, yo creo que estos dos versículos, porque solo fue el versículo uno y el versículo dos del capítulo ocho, es el resumen bíblico del curso Los Secretos Místicos del Éxito. Es así de simple. Y de hecho, esta sección de la Torá está considerada la sección donde Dios le promete o le hace un intercambio al pueblo de una garantía de una acción a cambio de sustento, sustento físico, sobre todo dinero. Si querés sustento, acuérdate que de la única forma que se consigue es cumpliendo la única mitzvá de la Torá. Estamos hablando de sustento y no dinero, estamos hablando de lo que explicamos en la clase de la semana pasada, el miércoles pasado. Si cumplís con eso, Yudkei Babkei, el sistema, emanación, creación, formación y acción, te va a entregar eso que te prometió. No, cuando te lo prometió, cuando lo viste en la idea, cuando pudiste ver la idea allá en Olama Tzilud, eso es una promesa y solo te lo promete a vos, nadie más lo puede ver en ese momento.